Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Por qué sabes de mí? Hey, yo sé que a ti te gusta presumir Decirle a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, y hay veces que es mejor querer así Que es el que vivió poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Hey, que me miras de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Y hacías de ese triunfo un abrazo Yo era sombra en tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que cuando yo intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún remoto Es siempre más feliz quien más amó Y ese fui yo Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí?